Sí, señora. ¿Cuándo puedo tener novio? ¡Ya sabía que no me lo voy a preguntar eso! ¡Buena pregunta! A partir de este momento, yo creo que en unos 23 años. Más o menos. Está por contrato. Exactamente, sí. No, claro. Yo tengo que sacar toda la inversión. Luego se me distraen. No, pues no, ¿qué cosa? Yo como buen papá no pensé lo mismo. Dije, va a preguntar. Pero bueno, ¿ustedes creen que me va a pedir permiso? Por el amor de Dios. No, tiene razón. O sea, en esta vida ya, o sea, que pague que le pida permiso.